Castillo afirma que Santos Laguna competirá por la Liga y Copa MX, Santos Laguna es consciente de que toda competencia es importante, por lo que además de concentrarse en el debut del torneo clausura 2020 de la Liga MX, mantiene la mira puesta en lo que serán los octavos de final de la Copa MX, aseguró el delantero colombiano Eric Castillo, quedamos con un poco de dolor por no alcanzar el objetivo final, pero eso ya pasó, ahora estamos mentalizados en nuestro primer objetivo que es clasificar a Liguilla, por lo que iremos partido a partido pensando en lograrlo, estamos trabajando para ello, afirmó. Aseguró que sabe bien que el certamen cooperó es de gran trascendencia, por lo que se alistan también para la serie de octavos de final frente a Pumas de la UNAM, que se llevará a cabo a finales de enero, todos los partidos y todos los campeonatos son importantes para nosotros, vamos a pelearla y tratar de ganarla, porque como institución estamos mentalizados en ganar todo lo que juguemos, apuntó. Aceptó que la competencia interna es de alta exigencia, por lo que debe aportar lo mejor de su desempeño para convencer al técnico uruguayo Guillermo Almada y ganarse un sitio en el equipo titular, siempre tenemos que dar un extra, un poco más de lo que hemos dado. Es bueno que haya jugadores de jerarquía, porque las peleas por los puestos son importantes, por lo que le permite al director técnico elegir su once ideal, todos estamos peleando para estar en ese once, estableció. Asimismo, consideró que el trabajo que hizo en el último semestre, el aparato ofensivo de los guerreros fue bueno, por lo que hubo refuerzos en esa línea para el siguiente semestre, hemos estado trabajando muy bien, por lo que si el club decidió no reforzar el ataque, es porque están confiando en nosotros, ahora nos toca corresponder a esa confianza y mejorar en lo que estamos haciendo. Los de la comarca lagunera continuarán este miércoles su trabajo de pretemporada de cara a su debut en el clausura 2020 el viernes, cuando visiten a los xolos en el estadio de Tijuana.